Yoga para la Exploración Interior Shambhavi Mudra En la historia de la humanidad han aparecido muchos seres humanos realmente brillantes. Han mostrado un brillo mayor que el de las estrellas en el cielo. Pero ¿cuál es la razón de que alguien venga con enormes capacidades? ¿Y por qué otros en cambio deben batallar con cada pequeño aspecto de la vida? Si te consideras a ti mismo como un mecanismo, tienes un cuerpo y una mente. Puedes tener un gran cuerpo y una gran mente, pero aquello que llamas gracia es el lubricante. Sin la lubricación necesaria, te quedarás atascado en cada paso. En el mundo hay un gran número de personas en esta situación. Son inteligentes y capaces, pero en cada rincón de su vida se quedan atascados porque no hay lubricación. Así que es muy importante para un ser humano tener este elemento de gracia en sus vidas. Shambhavi Mudra es un proceso parecido a abrir una ventana, de modo que uno se vuelva receptivo a la gracia. Siéntate cómodamente en una postura de piernas cruzadas. Mantén tu columna cómodamente erguida. Haremos Yoga Mudra. Haz que el pulgar y el dedo índice se junten en las puntas, formando un círculo entre ellos. Deja rectos los otros tres dedos. Los cuatro dedos están juntos, sin ningún espacio entre ellos. Sostén el mudra con la palma hacia arriba sobre tu muslo. Brazos y hombros deben estar sueltos y relajados. Cierra tus ojos y siéntate con la cara ligeramente elevada. Cuando te sientas con tu cara ligeramente elevada, hay un enfoque natural entre tus cejas. Mantén este enfoque natural, no te concentres. Solo mantén este enfoque natural entre tus cejas y siéntate con tu cara ligeramente elevada. Ojos cerrados. Mantén este enfoque suave y casual entre tus cejas. Y hazte consciente del movimiento natural de la respiración. Continúa sentado así durante tres a seis minutos. Yogaratovā, bhogaratovā, sangaratovā, sangavīnah. Yasyabbrahamhani ramatechitam. Yasyabbrahamhani ramatechitam. Nandati 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 nandatevā. Nandati 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 nandatevā. Nandati 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 nand Amén. Amén. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Lentamente, muy lentamente, abre tus ojos. Amén. 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 Amén.